Música Dicen que los hombres nacen, yo no sé si yo nací Desde que esta tierra existe recuerdo que estoy aquí La gente me mira fiero cuando me escucha decir Que yo no sé desde cuándo recuerdo que estaba aquí Si hablan de los tiempos viejos de Artigas y San Martín Les digo que ya de entonces recuerdo que estaba aquí Si quieren saber de antes también les puedo decir Que en mayo del 10 y de antes recuerdo que estaba aquí El año 6 y en el 7 a los ingleses los vi De garburos y de ceblantos ya entonces yo estaba aquí Por eso digo señores que no sé si yo nací Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir Y si yo muerto señores no una vez sientas morir Pero estoy vivo y contando las cosas que yo viví Que como es ese misterio que no nací que morir Cientos y cientos de veces y sigo contando aquí Porque mi historia señores es la historia del país Cosas que el suelo ha sufrido Cosas que con él sufrí Tierra contra el extranjero Extranjero contra tierra La tierra quiere su vida Los de afuera Su dinero Yo estuve aquí desde siempre Y por siempre estaré aquí Me matará muchas veces Y al ratito estaré aquí Voy a contarles mis muertes Que contarles que viví Y a mostrarles que yo siempre Vivo, viviré y vivir Y a mostrarles que yo siempre Vivo, viviré y vivir El triunfo es de los hombres que hacen la tierra La muerte es de los vivos que la saquean La tierra se quiere justa Y justa quieren que sea Los que desde afuera vienen Y la saquean Y la saquean La tierra se quiere libre Esclava quieren que sea Los que desde afuera vienen Y la saquean Soberana es esta tierra Aunque no quieren que sea Los que desde afuera vienen Y la saquean El triunfo es de los hombres Los hombres que hacen la tierra La muerte es de los vivos Y la saquean La tierra se quiere justa Y justa quieren que sea Los que desde afuera vienen Y la saquean 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 Triunfo de la tierra entera Derrota de los de afuera De los que matan al hombre Para desventar la tierra Pueden matar a ese hombre Por defender a su tierra Seguirá vivo y contando El pueblo en la vida eterna Hay cosas que son para no creer A mi caballo Le crecieron Alas blancas Primero Eran Como muñoncitos De pluma Tierna Que latían Tanto que Mientras galopábamos Como si nos llamaran Del cielo para siempre Le dije al sofanor Que corría con su moro A mi derecha Mira sofa El ruano está pariendo Palomas del costado Y paloma El grano malo ha de ser Dijo el sofa Desconfiado Pero no Porque de repente Como si fueran manos Que hacían fuerza Para salir a la derecha Y a la izquierda Se abrieron Como abanico De dama de posición Eran alas Blancas Muy grandes Mi hermano era un ángel Y ya volaba Y allá íbamos De a poco Para arriba Apurate sofa Que sonó el cañón Grité yo para abajo Porque el sofalerdón Como siempre Seguía pegadito A la tierra Con su moro ¿Y qué querés? Apenas un moro Digo Lo que tenés En la herdera Que te apurete Digo Y el corazón Del sofa Golpeó fuerte Porque yo vi Con estos ojos Como a su moro Le crecían Dos alas azules Que daban Mucho ver Y volábamos Cielo arriba De Quilmes Aquella mañana Cuando sonó el cañón Y después Como un eco Pum 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 Tres o cuatro Disparos Cada vez más lejano Y vimos Y vimos la provincia Entera Hasta el salado Y más allá Y el plata Era como un león Inmenso Y brillante Y al otro lado La banda oriental Y nos saludaban Las palomas Y las garzas Y los patos De las lagunas Pero a lo lejos En el río Con cuervos Sobre el lomo Del león Las velas De los barcos Negras Y se escuchaba Una música Que salía De esa vela ¿Qué hizo? Dijo el sofa Al escucharla Son las velas Que tocan a muertos Porque allí viene El inglés Ajá ¿Y qué es el inglés? Uno que viene De lejos Ladrón Ese ¿Y cómo son? No sé Dicen Que son colorados ¿Colorados? Eso dicen La piel Y eso Y no sé Sofa colorado Dicen La piel ha de ser Y el pelo también Y los ojos Y las uñas Y todo Del lado del inglés El cielo Se ponía negro Como las velas Aquellas Que tocaban La música De los muertos Y que en esa turmenta Vienen más Por el aire Y míranos a nosotros Sofa Nosotros no somos ladrones Somos los dueños ¿Los dueños de qué? Ni trabajo fijo tenemos Por lo mismo Dije yo Esta tierra es nuestra Y los dos caballos Fueron Frichas en el aire No nos vio El sargento Artillero Ni los cinco Veteranos Miraban fijo La vela negra Y escuchaban La música negra De la bala inglesa Y tocamos tierra Con una carrerita corta Como los teros Nos acercamos Al tranco En silencio Miramos los barcos ¿El inglés? El inglés Contestó el sargento ¿Y qué hacemos? Lo que hicimos Tirar un cañonazo De acá no le va a pegar Para avisar Esa es la orden del virrey Seis cañones De la encena La bolsaire El que avisa Avisa Así que ahora ya Lo saben allá Ajá Y ahora que lo saben ¿Qué? No sé Y bueno Dijo el Sofa Somos ocho Con un cañón Con dos de hasta Que le damos ¿Qué le damos? Ni le damos Mi orden Estirar un cañonazo Y esperar órdenes Hasta nueva orden El virrey lo dijo Y se levantó Un viento helado Y la negra tormenta Nos empezó a cubrir Y las ocho caras Que mirábamos Se ennegrecieron Pero nadie tenía miedo No, no, no La invasión negra Era Y estuvimos quietos Las horas Y la lluvia empezó Y nadie se movía Fijo los ojos En los barcos negros Que ahora eran ya Tan grandes Como el propio río Los barcos se ven Pero los ingleses no Y se ven Preguntó Un tapevisco Que escupía para arriba Si Dijo el sofá Como si supiera Colorados son Hasta la uña Fue justo en ese momento Que largaron al agua Los botes negros Desde los barcos negros Y aquellos hormigueros Y aquellos hormigueros flotadores Reventaban De hormigas coloradas Que se descolgaban Hacia los botes ¡Colorados son! No decía yo Que son Nexon Vestido tan descolorado Nada más Ya va a ver Ya va a ver Cuando lo vea Cerca Los hay algunos Que traen un ojo solo Y colorado es Che sofa Será algún tuerto Querrá decir Nacido Yo nací Bueno No la verdad Un viento silbador pasó Y nos dio la cara Y los veinte botes Saltaban Hacia la costa Llevados por las hormigas coloradas Un retumbé de casco Nos hizo volver Del lado de Buenos Aires Clareaba todavía Y contra esa claridad Es que vimos llegar a la partida Eran cien blandengues Y cuatrocientos milicianos Con dos cañoncitos Y un ojo El jefe era un tal Arce Un exagerado Se acercó al tranco Y miró ¡El inglés! El inglés Contestó el sargento Le damos ¡Está loco! ¡Si son como cinco mil! ¡Ay, saltan a tierra lo primero! Gritó el sofá ¡Le damos! ¡Le cargamos! ¡Le damos! Gritó el sargento Y preparó el cañoncito ¡Les damos una mierda ¡Para amogonarse! ¡Aquí mando yo! ¡Desplegarse y cubrirse! ¡Al derete! ¡Al derete! ¿Dónde te has metido al derete? ¡Al derete! ¡Ven de una carrera y pide refuerzos! ¡Diles que son como cinco mil! ¡No, coño! ¡Diles que más! Y partió al derete Y estuvimos Las horas De brazos cruzados Viendo como los botes se venían colorados Se volvían negros Venían colorados Se volvían negros y así Que el señor subinspector me perdone Dijo el sargento Pero vive Dios Que esos ingleses Que en la playa han quedado En mi parecer Que están cagados en frío Y mirando No como zapa a la guaraña No me deja que le den poquito ¡No! Tanto como para que los muchachos Sentieran ¡No! Y no había caso Estábamos ahí Viendo como la inglesa Hacía cada vez más gordo Y esperábamos ¿A quién? Y bañado por medio Se oye a un repique alegre de maderas Está bien que esos demonios Usan gaitas Como los gallegos Pero castañuelas Eso que se oye No son castañuelas Sino dientes Dijo el sargento tranquilo Y fue subiendo Diente de inglés Se cagao de frío Diente de inglés Se cagao de miedo Y yo le doy con todo ¡Les damos muchachos! ¡Pero de la vida Al que se insubordine! Gritó el talarse Y todos Nos guardamos las armas Mirando al jefearse Como si fuera inglés Yo guardé mi cuchillo Otra cosa no tenía Pero lo había sacado Y por fin La noche Cayó sobre nosotros De golpe Como una mano Y los negros barcos Se metieron Se metieron en la noche negra Y la costa de Quilmes Era la boca negra Del león negro Que traía los barcos Los colorados Y allí estuvimos Bajo la lluvia negra Soñando Con los colorados Que venían a piratearnos Para Inglaterra Defender el comercio Perecer Dijo el ministro inglés El del nombre cortito Que suena escupida Guabalazo inglés Pit Se llamaba el inglés El del nombre cortito Que suena escupida Guabalazo inglés Pit 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 Sir William Pit Mil setecientos cincuenta y nueve Mil ochocientos seis Primer ministro de su majestad Jorge tercero Sir John Puffham Comodoro de la real armada De su majestad británica Entendió a las claras Lo que Pit Decía Y le escribió al ministro Considero la posesión De una colonia En las costas De Sudamérica Llena de incalculables ventajas Tanto para la nación Como para la colonia En particular Y no necesito señalar A vuestra excelencia Los beneficios De abrir un nuevo Y lucrativo Cauce Para la exportación De nuestras industrias Nacionales Que al gobierno francés Tanto le interesa Construir Y disminuir Napoleón Napoleón Nos había cerrado Europa Los ingleses Habíamos inventado El telar a vapor Y ese telar Seguía produciendo Tela sin detenerse ¿Dónde vender Todo lo que nos sobraba? Y era tanto William Carr Bereford Jefe fue Con precisas instrucciones Desde Ciudad del Cabo Partió la expedición Para la mayor gloria De la británica corona Dicen que los hombres nacen Yo no sé si yo nací Desde que esta tierra existe Recuerdo que estoy aquí La gente me mira fiel Cuando me escucha decir Que yo no sé desde cuándo Recuerdo que estaba aquí Si hablan de los tiempos viejos De Artigas y San Martín Les digo que ya de entonces Recuerdo que estaba aquí Si quieren saber de antes También les puedo decir Que en mayo del 10 Y de antes Recuerdo que estaba aquí El año 6 Y en el 7 A los ingleses los vi Llegar duros Y se blancos Y se blancos Llegar duros